Hola, soy Serena Petro de León, vengo del Liceo León de Grey, curso quinto grado, tengo 10 años, me tiendo a inclinar por la poesía, por la cultura, por el arte y por la literatura, porque son para mí una forma diferente de expresar emociones, sentimientos y muchos pensamientos de diferentes maneras. Bueno, en esta mañana primero quiero darle gracias a Dios, gracias a las organizaciones de Encuentro de Mores Poetas por haberme invitado, y quiero compartir con ustedes tres poemas. El primero es uno de mi autoría, titulado Amores Completos. Solo quedan dos, aún no se sabe cada cosa. Si te preguntas por el resto, no se sabe de ellos, unos murieron, otros pueden estar en riesgo, mientras que tú disfrutas de la vida que te quedan. Y es ahí, en el mismo instante, donde te das cuenta que estás solo. La persona que nunca habías imaginado había llegado a tu vida, quizá para mejorarla, ya que para ti estaba incompleta. Luego se miran a los ojos lentamente, y lo único que necesitaban era un cambio en sus vidas, para tener algo imposible, una vida perfecta. La perfección duraba poco, pues lo que en realidad completaba sus vidas, se derrumbaba. Nadie supo qué pasó, tampoco lo podían creer, pero la más fuerte murió agonizando. El dolor siempre permaneció, pero él nunca olvidó a la persona que un día su vida completó. Quiero decir, otro segundo, es una autoría del profesor José Luis Benítez Acosta, al cual le doy muchas gracias porque me ha apoyado en todo mi proceso. No, mamita, tan emocionada. ¡Un aplauso, hombre! Esa es la poesía, emocionada. Preciosa. Si eres una artista. Sí, mamita. Si quieres que recese y... Esa es la poesía. Claro. Bueno, ¿quién más quiere? Venga acá, mamita. No, 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 déjame. Ella se recuerda. Ella es valiente. Ella es valiente. Ella es valiente, más que valiente. Se llama Soy Capaz. Jesucristo sufrió en la cruz para salvarnos del pecado. Policarpa entregó su vida para ver a este pueblo liberado. Mandela reflexionó a prisioneros y esperó por resignación para unir a toda su tierra con justicia, paz y perdón. Gandhi descartó la violencia para resolver nuestras diferencias. Declaró la guerra, necia, demencia. Lo pacífico dejó como herencia. Si continuamos con el ojo por ojo, quedaremos todos ciegos. Controremos la rabia y el enojo. ¡Humanidad! Yo te lo ruego. ¿Por qué no somos capaces de vivir en comunión fraterna? No vivamos como bestias vorazes. Mejor que reino la paz eterna. Ven, empecemos en este instante. Agarrémonos de las manos. Brindemos una sonrisa radiante. Mirémonos como hermanos. Soy capaz. Sí, yo soy capaz. Y ustedes de igual manera. Vivamos diariamente la paz con una intención verdadera. Gracias, amiga. Un mensaje por la paz. Frente a todas las situaciones que están aconteciendo. Precisamente el arte nos acerca a la paz. El arte hace catarsis. Y nos puede transformar y nos puede hacer reflexionar para que lleguemos a esa actitud. Porque la paz no es de término, es de actitud humana simplemente. Y el último, quiero compartir con ustedes y hacer un homenaje a nuestro novel que ya está en el cielo, Gabriel García Márquez, con su poema, el dulce sabor de una mujer escoz. Si aún no ha pasado el bisturio por tu piel. Si no tienes implantes de silicona en alguna parte de tu cuerpo. Si los rollitos no te generan trauma. Si nunca has sufrido anorexia o bulimia. Si tu estatura no afecta a tu desarrollo personal. Si cuando vas a la playa prefieres divertirte en el mar y no estar sobre una toalla durante horas o tapado ocultando tu cuerpo. Si crees que la fidelidad sí es posible y la practicas. Si sabes cómo se prepara un arroz. Si puedes preparar un almuerzo completo con postre. Si tu prioridad no es ser rubia como el lugar. Si no te levantas a las 4 de la mañana para llegar de primera al gimnasio. Si puedes salir tranquila con ropa de gimnasia un domingo a la calle sin una gota de maquillaje en el rostro. Estás en vía de extinción. Eres una mujer exquisita. Una mujer exquisita no es aquella que más hombres tienen a sus pies. Es aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz. Una mujer hermosa no es la más joven ni la más placa ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo. Es aquella que con tan solo una franca y abierta sonrisa con una simple caricia y un buen consejo puede alegrarte la vida. Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos ni más cargos académicos. Una mujer exquisita no es la más ardiente sino la que vibra al hacer el amor solamente con el hombre que ama. Una mujer interesante no es aquella que se sienta halagada al ser admirada por su belleza y elegante. Es aquella mujer de carácter firme que puede decir un hombre. Y un hombre, un hombre exquisito, ¿qué podemos decir? Es aquel que valora una mujer así, que se sienta orgullosa de tenerla como compañera, que lucha a su lado compartiendo todos sus roles, desde lavar platos y tender la ropa, hasta volverle todos los cuidados y masajes que ella le prodió antes. La verdad, compañeros hombres, es que las mujeres en eso de ser muy machas les llevan un gran recorrido, que tontos han sido y son cuando valoran el regalo solamente por la viscosidad de su empaque. Tonto y mil veces tonto, el hombre que come bagazo en la calle, teniendo un exquisito manjar en su casa.